Y de inmediato nos trasladamos a Tingo María. Allí intervinieron vehículos por hacer propaganda durante las elecciones generales. Excepto pequeños incidentes que no empañan la jornada cívica que vive el país, las elecciones para elegir al nuevo presidente de la república, congresistas y representantes al parlamento andino, se desarrollaron con calma y tranquilidad en Tingo María y demás distritos de Leóncio Prado. Solo en la mesa 11-50-00, la presidenta de mesa tuvo problemas que retardaron demasiado la instalación, lo cual generó malestar en los electores. El argumento para no instalar su mesa fue que no llegaban los personeros de las agrupaciones políticas. Un efectivo de la policía, por su parte, dio un maltrato a los periodistas que cubrían las incidencias del proceso electoral. De todos los candidatos al Congreso, el único que vota en Tingo María es Alejandro Llovera, de Fuerza 2011, quien según los reportes de la OMP, sería el virtual congresista. Asimismo, las fuerzas del orden realizaron un sobrevuelo para velar por la seguridad del proceso electoral. No faltaron algunos simpatizantes de los partidos políticos quienes fueron intervenidos en sus vehículos por hacer propaganda electoral. Finalmente, luego de culminar la elección, la policía detuvo a algunas personas requisitoriadas por la justicia.